MENGALABA MENGALABA CHENO QUETA COMIENTES MAHALO CHENO Y ESTEN SI A MIEN SI A CHA SI A MIAN NENTO CUA MENGALABA 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 Entonces, esta es la media de la campana de la ciudad. Los viajes están en la calle, les quedó en la calle. Los viajes están en la calle, los viajes están en los viajes. No, no, no. No, 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 no. Así que el otro carro también está, ¿qué es leve? Pero eso fue lo que habíaться. Es que no me�as, no me no me da o no. Ah, no me viste. Mejor,улén. Y mi pierre, no me viste. En este momento hay una relación relativa de minor, que es el autochimido, que es el autochimido. Si no hay nada, 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 no hay nada. Ahora vamos a hacer una opción. Ahora vamos a hacer dos opciones. Ahora vamos a hacer una opción. 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 Ahora vamos a hacer una opción y hacer una opción. Una opción en dos apps a hacer una opción. A quatengrazo. Ahora vamos a ser una opción. Ahora vamos a hacer una opción. Amén albor previo. Dere ní.... Porque además tenemos más opción en dos poverty. y los dedos sonidos, do, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, so, fa, so, la, so, la, ti, la, ti, do, y ahora lo piamos, do, ti, la, so, la, so, fa, so, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, y los nos oc interessan su. Tenemos que ir incluso a la, so, y todos es repetido, lo, re, mi, fa, so, la y, pero su. Nosotros vamos a poner en las líneas y entre las líneasягون. Dos, le, mi, fa, so, la, con S. Así que tenemos tu educación en las líneas de las líneas de las líneas y también también tenemos líneas de la líneas de los líneas de la líneas, y todas las líneas se encuentran en las líneas, ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? El anexo es el anexo. Relative minor. E minor. G, A, B, C, D, E. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. E minor. Le, Jo, Ya, Ni, Kwe, La. La, D, Do. Re, Mi, Fa. Sol, La. No, ya, no, ya. E minor. D minor, D minor, E flat minor, E minor. Apo, Pianta, Mi, Fa, Mi, Re. La, Sol, Fa, Mi, Re. One octave. One octave. E minor scale. One octave. Two octave, one octave. One octave. One octave. One octave. One octave. One octave. La, D, Do. La, Sare. La, No. Win, Mi, Fa. Sol, La. La, La, La. La, La, Sol. E, D, Ya, sempre. Sh��� Applause. Pokemon, move on. No, just negative. No, just negative. The one octave. This is a top of the 목 for you. And I hear a socio-project. Which is inflammatory. But the difference to the good. They see the place behind hospital. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un minuto con una doublinga interna. En el minuto de G nód . La primera mina de las las grandes y dos de A. En el minuto de G en dos de B m y de A en el minuto de A. Esa me dice que G en B y a la otra. En el minuto de A en C la misma 3 3 4 y y y y B minor es D no hay, este es el 3º de la mano al final de la mano, la mano, es la relativa es Tore Mi Faso, La Mano, estos son la mano a la mano en los 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 años sí y m me a mes un üzer un Yo me voy a decir que este es el tema que me gusta. Este es el tema que yo me gusta. En este tema, este es el tema que yo me gusta. En todos los niños, en todas las familias, se escuchan las familias que están pintando. que a lo me que ya guadonacen Lunga, Maume, Nyanen a lo sechando a bajelo que da comida en sumo un montón de pareja